El suicidio existe, sí, hablemos. Es fundamental conocerlo, saber que los datos son alarmantes, que el problema social está ahí. Nuestro deber es mirarlo de frente y no mirar a un lado. No te calles las cosas, no te dé pena. Busca ayuda. La necesidad de llamar a una de mis hermanas, a mi hermana mayor, y me pedí. Y oye, hasta aquí llegué, lo siento mucho y hasta que ella creo que nombró la palabra mágica que fue, espérame. Espérame, que voy a ver contigo, me lo entiendo, espérame. Y me esperé. Que nada ni nadie empañe tu día, aprovechalo. Punto en que dices, o me quedo clavada y no sigo, porque no puedo más, no puedo más hacer planteas, o sigo adelante. La culpa, sentimientos de rechazo, de confusión, desesperación, de ira. Es posible que una frase ayude, que hubiera pasado sí, o si tan solo sí. Lo primero que nos asalta siempre a los supervivientes es la culpa, es lo peor que sufrimos. Si estás en silencio, abre los ojos, confía. Donde una puerta se cierra, otra se abre. Con el tiempo incluso necesitamos que la gente nombre a la persona que hemos perdido. Siempre, siempre es una sorpresa. Siempre. Aunque lo haya intentado anteriores veces, aunque esa persona lo verbalizara o lo haya intentado, tú siempre piensas que nunca va a pasar. Tiene que vivir el dolor. Yo creo que eso fue el mejor consejo que me pudo dar una persona. Lo nuestro no es una enfermedad que tenga una cura, es una cosa que está ahí, que vas aplacando, pero que no tiene solución, porque has perdido, si no lo más importante del mundo, de lo más importante. Es el por qué, por qué. Te cuestionas, te cuestionas como madre, te cuestionas como persona, te cuestionas que hice mal, te cuestionas, sobre todo quieres ver qué influencia tuve yo en su decisión, que hice mal, que no le dije o que le dije, que dejé de hacer, ¿no? Y eso es terrible. Yo hubiera hecho todo por ella si hubiera sabido qué era lo que tenía que hacer. Yo creo que nadie está preparado para esto. Por grande que sea la situación, todo problema tiene solución. Lo mejor que se puede hacer es participar en un grupo que ayuda mucho, ¿no?